¡Hola amigos coleccionistas! Aquí la tercera video review de hoy En este caso, la referencia MMS083 Hellboy 2 Aquí tenéis lo que es la portada principal de la caja Como veis, el rostro de Perlman O sea, de Hellboy De la película El ejército dorado Que es la segunda parte de nuestro gran Hellboy Aquí tenéis el lateral, como veis En pose de ataque, de Hellboy La parte trasera, donde lo tenemos en Dos poses iguales, vistas de diferentes posiciones En el lateral una pose de espaldas y la chaqueta Y ahí con los complementos o el contenido de esta figura Pasamos al otro lateral Donde nos encontramos a Hellboy Con su Big Baby O sea, su arma Y su referencia Deciros que de esta película sacaron dos figuras Hellboy y Avesapien El Avesapien no lo tenemos en la colección Pero bueno, ya intentaremos hacer también una pequeña review Para que veáis como es Aquí tenéis el contenido interior Una vez quitamos la caja principal Donde tenemos a Hellboy y la parte frontal En el lateral igual El nombre de la película En la parte trasera tenemos a Hellboy y Avesapien Como os dije Son los dos Y el contenido extra de esta figura O contenido principal La verdad Esta caja es de las típicas de tapa frontal Solo tenemos que abrir por aquí Tapa normal Agarrada con un verco Ahí tenemos a Hellboy Con su arma en posición también de ataque Y a la derecha tenemos la figura La figura originalmente viene con la chaqueta puesta ¿Vale? Pero como esta es una de las figuras más delicadas Por así decirlo La tengo sin la chaqueta En la parte de atrás Venían pegados Lo que es la parte de arriba De la sujeción del stand La que se le pone en la entrepierna Que es esta Y también las instrucciones Como habéis dicho Luego aquí tengo la chaqueta Que la tengo separada La tengo bien guardadita Detrás de una bolsita La he sacado para que la veáis Super detallada Es exactamente igual Que la que utiliza en la película Y pasamos a la parte interior De la figura Aquí tenéis El contenido Una mano extra Que es completamente Articulada Los dedos se puede poner La pose que quieras Las seis municiones De la Big Baby Aquí la tenéis Lerma Aquí a nuestro Hellboy Aquí la otra pistola La samaritana Y otra mano Trae dos Una con un guante Y otra sin guantes La de con guantes Normalmente es para agarrarle Un pequeño rosario Que trae Vamos a sacar A nuestro pequeño Hellboy En esta es muy De la que más le hace falta Esa bolsita de gel de silicio Que tanto recuerdo siempre ¿Por qué? Porque es simil piel Y el problema del simil piel Ya lo sabéis Al tiempo se agrieta Si lo dejáis en una pose Dejadlo en una pose Estática Como veis aquí Derecho No le flexionéis los brazos Porque al fin y al cabo Acaba con los brazos rajados Por los codos Como veis El cuerpo simil piel Musculado Bastante bien hecho También Se puede poner En diferentes poses Pero bueno Ahí tenéis la peana Simple Como todas Su nombre es el boy Y detrás igual La película Ahí tenemos A nuestro gran héroe La segunda mano Que trae Bueno Esta es la que traía colocada Yo se la he cambiado Le he puesto la segunda mano Y le he puesto La samaritana En su brazo ¿Vale? Y tenemos colgado No sé si lo apreciáis El otro rosario Esta es la otra mano Esta sí que no la hemos colocado Que es la segunda mano Que es completamente Articulada Los dedos Se pueden poner En poses diferentes Son de estas típicas Que traen Los alambres por dentro Como veis Por los agujeritos Un estilo A las que traen Hull ahora O sea que La técnica de Hull Tampoco es que Digamos que sea Muy nueva Aquí tenéis la munición En cada munición No se ve muy detallado Aquí Pero trae como Un pequeño dibujo De un biberón Está muy 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 bien Ahí puede ser Voy sacando la munición La voy a dejar Aquí encima Creo que no se me caiga Ninguna Aquí tenéis Las seis Aquí la samaritana Lo estoy un poquito Más de cerca La samaritana Trae cuatro balas Luego intentaré sacar Alguna Para que veáis Que se pueden sacar Perfectamente Y aquí tenéis Nuestro armatoche De arma La Big Baby De Hellboy Con su dibujo Del niño Con el puro en la boca Efectos de desgaste Óxido Está muy bien Muy bien A mi me encanta Aparte como veis Podemos abrirla Y cargarla Con todas Con todos Sus cartuchos Entran fácilmente Bueno Esta me está costando Un poquito Si veis que Alguna munición Cuando estáis intentando Colocarla No conseguís Ponerla bien Tampoco lo forcéis Probáis con otra Pero vamos Entra Es que tiene En su posición Y si no Las pones Como tienen que estar Cuesta un poquito más Pero que todas Se pueden poner Perfectamente Y cargar Tu Big Baby Para poder Atacar Todos los demonios Todos los demonios Oh Bueno Dejamos una fuera No se falta tampoco Que las cargue todas Cerramos Echamos Echamos el gatillo Cargamos Y disparamos Luego se la puedes poner Colocada perfectamente En la mano O se la cuerdas Al hombro Como quieras O como te guste más Como veis Como veis La otra mano Es un puño cerrado La cual es la llave Al otro mundo Y aquí tenéis La cartuchera Para la pistola Y en el resto Del cinto Además de un rosario Que trae el boy Como el otro rosario Que trae la mano Que os coloque Trae las cartucheras Que es donde van Las balas O lo que son Los cartuchos De la Big Baby El rabo Igual También lleva Como una especie De alambre por dentro Y es articulado Completamente Lo puedes poner En forma de cerdito Como tú quieras Lo que es Las articulaciones Igual Hombros Codos Manos Es un poquito Más limitado Las articulaciones Por lo que sabéis De eximir piel Pero que también Se puede poner Alguna pose Por si queréis Hacer alguna foto Pero pose Para dejarlo 10 15 minutos El tiempo de la foto Y listo Vale Bueno aquí tenemos Un Último repaso Donde veis El alma Voy a intentar Sacar Alguna de las balas Para que veáis Que se pueden sacar Se abre El tambor Con sus cuatro balas Y sacamos Una de ellas Vale Y el resto Que se lo he quitado Le he dejado Su mano normal Y ahí veis El rosario La otra mano Los cartuchos De la Big Baby Y la mano abierta Bueno Mientras que seguís viendo Recordaros Siempre Darle un me gusta Aquí en Youtube Un like En Youtube También Recordaros Que en Facebook Me tenéis en Hot Toys Locos Por las figuras 1-6 Aquí veis Un poquito Lo que es El tatuaje Que tiene el boy Que es muy bueno También Y si buscáis Alguna figura Me podéis preguntar A mi Yo os recomiendo A donde comprarla Que el sitio Donde yo compro Siempre 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 Es La Forja De Rivendell Por si acaso No lo sabéis Es www.laforjaderivendell.com Donde os atenderá Un gran amigo Y un gran vendedor Que es Alberto Y para cualquier duda Sobre cuchón Sobre pintar De figuras 1-6 Ropa Cuidados Limpieza Lo que sea Que tengáis dudas Si queréis saber Si os falta algo Alguna figura Si alguna cosa Que venía En vuestra figura No es original Por si O Lo que sea Me tenéis aquí ¿Vale? Yo soy Manu De Blossup Como os he dicho En Youtube Y Nada Espero que os haya gustado Esta revie De mi Retro Hellboy Y Hasta la próxima revie Un saludo a todos Wow Yeah Si, si, si Hot Toys Títulos 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 Gracias.